Se nota en tu físico, tu raíz es tropical Sumamente exótico, realmente original Pegado de Colombia hasta pernuda Como tu belleza no he visto ninguna Son tus culpas que desvían y seducen No hay nadie que... DJ Neb Una belleza tropical como tu yo no he visto Una belleza tropical como tu yo no he visto Una belleza tropical como tu yo no he visto Una belleza tropical como tu yo no he visto Una belleza como tu no hay ninguna Tus ojos resplandecen con repillo de la luna Quisiera buscarte y luego encontrarte Dejaré a sentir para poderla hablarte En el mundo no existe ninguna como tu De sangre caliente y se mueva como tu Que tu la te ves, mi dulce bebé He viajado en los países como tu no encontré Tu cara gordita me trae a mi loco Cada vez que yo te veo siento que me transporto Por viajes sin regreso y yo dándote besos Por ti que me condenes yo me voy a estar preso Preso Figura impresionante, muy elegante Me tienes en la tentación Me tienes en la tentación Figura impresionante, muy elegante Aceleras mi partida Una belleza tropical como tu yo no he visto Una belleza tropical como tu yo no he visto Una belleza tropical como tu yo no he visto Una belleza tropical como tu yo no he visto Mira con solo la textura de tu piel Pues tu belleza es difícil de entender He caminado la calle de Colombia, Chile, Perú y no he visto ninguna como tu Ella es una sensación para realizar la audiencia Con tan solo sentir su presencia Mi vista consume de tus curvas Es que como tu no he visto ninguna Ella es una sensación para realizar la audiencia Con tan solo sentir su presencia Mi vista consume de tus curvas Es que como tu no he visto ninguna Figura impresionante, muy elegante Me tienes en la tentación Me tienes en la tentación Figura impresionante, muy elegante Aceleras mi partida Una belleza tropical como tu yo no he visto Una belleza tropical como tu yo no he visto Una belleza tropical como tú yo no he visto Se nota en tu físico, tu raíz es tropical Sumamente exótico, realmente original He viajado de Colombia a esta peluda Como tu belleza no he visto ninguna Son tus culpas que te envían y seducen No hay nadie como tú Mami, tú vas, ven más flow, vuelve mía El cerebro lirita, el cerebro no he visto ninguna Como tú, como tú El de la pata del piano Recinto Music El de la pata del piano